El epsilon, que está ahí arriba en la ecuación, en la pantalla, está en coordenadas cilíndricas porque es más sencillo. Lo que pasa es que es un tubo. Este tubo es definido por funciones periódicas que lo hace tener como que si fuera el borde jugoso, roughness, es rugoso mismo, ¿no? En castellano, yo creo. Rugoso, no sé. Roughness boundary. Bueno, y al final mira que hay un epsilon delante de la función g, que es la función que define toda la rugosidad. Bueno, y es periódica en las dos variables y ponemos un x epsilon en un theta epsilon, que cuando epsilon se va a cero, hace con que haya oscilaciones tanto en la dirección x, que es la dirección horizontal, y también oscilaciones en la dirección del ángulo, del ángulo, ¿no? Del theta, ¿no? La transversal a la x, ¿no? La dirección x. Bueno, y hay un epsilon, que voy a llamar el epsilon, adelante de la g, como la g es acotada, cuando epsilon se va a cero, todo eso se genera en el intervalo, ¿no? Bueno, así que es como que tenemos un dominio que reescalamos en la dirección transversal y también en la dirección del ex, de la dirección horizontal, que yo voy a llamar, ¿ok? Bueno, por favor, la próxima. ¿Está entendido más o menos cómo es la región, el dominio, alguna pregunta, por favor? ¿Está bien grave? Tranquilo. Bueno, y el problema que vamos a plantear es una plasión, el delta es la plasión en las coordenadas cartesianas, hay también una convección, pero solo depende de la dirección x, que es delta 1, ¿vale? Y hay también una reacción, que hay una constante no negativa gaba y un término, un término que, a forcing term, a la derecha, ¿ok? Tenemos una condición de borde que es como que el robin, condición, pero es solo... Por favor, ¿puede pasar un poco más para aparecerla? Eso, gracias. Bueno, y hay una condición de robin que es en la parte cilíndrica, ¿no? De hecho, es solo en una parte pequeña de la... puede ser pequeña o grande, pero fija del cilindro, que es el gamma epsilon, que llamamos acá. Bueno, Dirichelé Baldring Condition a la derecha y Neumann Homogéneos Baldring Condition a la izquierda, ¿ok? Bueno, y acá está la definición de... Marcon, Marcon, es v epsilon, es... ¿qué es v epsilon acá? Es una velocidad que yo voy a hablar ahora, bueno, la próxima. Ah, ok, ok, ok. Bueno, es solo una función al final que va a depender de la... ¿Puede pasar, por favor? La v va a depender de... ¿bueno, está acá? No, bueno, la f es un término... es un forcing term. Ah, bueno, hay también, lo que es importante, ¿no? Hay un término acá, este epsilon a la alfa, que es... que le llamamos un... a reaction mechanism... es como un catalizador, que le llamamos en portugués. Bueno, a reaction catalyser, on the street. Bueno, eso va a cambiar mucho el estudio, ¿no? Depende del alfa lo que pasa, ¿no? Dependiendo de cuánto vale el alfa, vamos a tener en el límite, cuando se toma el límite en epsilon, vamos a tener cosas distintas. Una vez más, por favor, que ahora yo creo que tiene algo sobre la v. Sí. Y la v es definida... La v es definida por una función fija que se pone epsilon a barra, ¿vale? Como se puede ver. Bueno, y solo depende de las variables de la sección transversal. Y así que vamos a tener un campo vectorial, una velocidad, un campo de velocidad que es incomprensible, ¿sabes? ¿Ok? Un flujo incomprensible. Bueno. De hecho, las hipótesis que ponemos en la v están de acuerdo con los trabajos anteriores que hemos visto, ¿no? Bueno, por favor, ¿pueden pasar más una? Sí, bueno. El problema está bien puesto. Está bien puesto, bueno, porque tenemos una forma bilinear que es coerciva. Si ponemos acá este espacio, que es el espacio de las funciones h1, que a la derecha es cero, que tiene la condición de dirigir a la derecha. Bueno. Y hay un funcional. ¿Ok? Y el funcional que, bueno, que ponemos la... que sujetamos las soluciones a este funcional. Al final, mira, yo no he hablado del... Al final no he hablado del control, ¿no? La u. La u. ¿Se puede volver un poco, por favor, a la ecuación? La anterior de todo, un poco a esto. La u aparece acá en la condición de Robin, ¿no? Así que para cada u hay una solución y lo que hacemos es buscar una solución que minimiza el funcional que es este de acá. El j... el j... epsom y y epsom o epsom, ¿ok? Acá están los estados que queremos, bueno, desider states, ¿no? Desejados, como es en castellano, ¿no? Me acuerdo. Bueno. Los puntos que queremos alcanzar, ¿no? Al final. Y acá en el funcional también se minimizan los controles, ¿no? Bueno. Mira que hay que poner este 1 sobre epsom cuadrado adelante de todo, bueno, por lo menos de la ecuación que tiene el dominio lleno porque, bueno, porque hay que ajustar todo, ¿no? Porque el dominio como se aplasta y el orden epsom cuadrado hay que poner 1 sobre epsom cuadrado para que no se va todo a cero. Así que para sacar, para poder trabajar, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahora no está bien? Ya, 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 ya. Ya marco, Neu. ¿Por qué U depende de epsom? ¿Por qué es tu control depende de epsom? Bueno, no es necesario, pero lo ponemos porque, bueno. ¿Y cuál es el espacio de control? Sí, esto ya voy a poner ahora. Adelante. Acá. El control, bueno, el espacio es este. Mira que depende de Epsilon. Bueno, al final siempre hay que depender de Epsilon porque el dominio cambia. Definitivamente. Tu control óptima depende de Epsilon. Pero, ¿por qué cualquier control debe depender en Epsilon? Eso no entendí. No, cualquier control. Tu control óptimo definitivamente va a depender en Epsilon. Porque tu dominio depende de Epsilon. Está bien. Pero cualquier control no debe depender en Epsilon. Por ejemplo, si yo elijo un control C infinito y solo coloco en Gama Epsilon, puede ser también un control que tiene. Sí, pero el dominio del control va a variar. Así que, ¿varí? Sí, sí. Entonces. Sí, por eso. No. Ok, ok. Eso no es un problema. Vamos. Porque en cualquier, claro, cuando tú calculas el control óptimo, Epsilon es fijo. Tú calculas Epsilon. Entonces no hay ningún problema. Es como un tópico de notación nomás. Sí. Bueno, eso es. Para cada Epsilon hay un control. Sí. Exactamente. Sí, está bien. Sí. Sí. Y después, bueno, claro, el problema de control es tomar el íntimo del... del U Epsilon y Epsilon. Acá el Epsilon es por el dominio, ok. Está fijo acá. Y así se busca el control óptimo para este problema. Sí. Claro. Y este control satisfaz esta ecuación, donde el P Epsilon es la ecuación adjunta, ¿no? Sí. Ok. Acá se puede determinar el control por la ecuación adjunta, ¿no? Joint equation. By the joint equation. Sí. Así que hay un... Bueno, el problema de control está buen puesto, ¿no? Para cada Epsilon hay una solución que es única y es la Y, la U Epsilon y la P Epsilon, ¿ok? Y al final lo que hacemos es buscar, bueno, pasamos al límite cuando Epsilon va a cero, ¿ok? Y la idea es la siguiente, ¿no? Como tenemos un dominio delgado, chiquitito, bueno, la idea es que... Bueno, para no trabajar en este dominio de dimensión 3, trabajamos en dominio 1 y dimensionar porque es todo muy chico y se va a un intervalo, ¿no? Y cosas curiosas pasan, ¿no? Dependiendo del valor del alfa. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, buscamos lo que llamamos límites efectivos, ¿no? Para cuando Epsilon se va a hacer. Bueno, hay dos casos. Bueno, con respecto a la geometría del dominio, hay dos casos principales, que es el caso que la Y depende de las dos variables de verdad y uno caso cuando depende solo de una de las variables, que es la variable X, que es la horizontal, cuando una depende de la variable transversal, que es de theta, el angular. Entonces, si la derivada de la Y con respecto a la segunda variable es distinta de cero, bueno, tenemos que el valor crítico, crítico valor es e alfa como 2, bueno, y hay, entonces, hay lo que llamamos tres regímenes efectivos, que es cuando alfa es más pequeño que 2, es igual a 2 y más grande que 2, ¿ok? Es este caso, que es este dibujo acá que hay, que es cuando tenemos este tipo de perturbación de dominio. La próxima, por favor. Bueno, y cuando la G, la derivada con respecto a la segunda variable de G es cero, entonces cambia el valor crítico, ¿ok? Que pasa a ser alfa igual a 1. Bueno, eso es una cosa, bueno, que para nosotros fue un poco, bueno, nos impresionó, porque, pero eso se ve cuando se hace la cuenta y yo voy a enseñar más o menos acá. En este caso, cuando la G solo depende de la variable X, que es cuando tenemos dominios como este de acá, que son homotetías, que se varía y tal, pero solo con respecto a la dirección X, entonces el valor crítico es 1, y bueno, y así, bueno, hay otros tres regímenes que son alfa más pequeño que 1, alfa igual a 1 y alfa más grande que 1, ¿ok? Por favor, la próxima. Acá yo voy a intentar enseñar por qué eso pasa. Mira, acá está la ecuación de la Y Epsilon, ¿vale? Bueno, es la formulación variacional, y como R Epsilon tiene orden 2 de compresión, se va a hacer, la medida de R Epsilon se va a hacer menor de 2 en Epsilon, hay que multiplicarlo por 1 sobre Epsilon al cuadrado, toda la ecuación, para se obtener un límite al final, ¿no? Para no ser cero todo. Bueno, lo que se hace es un reescalo, ¿no?, del problema. Y así aparece en la condición, mira acá, es la condición de Robin, ¿no? En la condición de Robin aparece el Epsilon alfa, que es el catalizador, ¿ok? Y cuando lo multiplica por 1 sobre Epsilon al cuadrado, aparece alfa menos 2. ¿Ok? Bueno, así que... Sí, por favor, una más, por favor. ¿Ok? Mira. Bueno, ahora vamos a ver lo que pasa acá en la frontera, ¿no? Eso hay que ver lo que pasa acá en las integrales en el borde. Mira que acá las integrales en los gamma Epsilon, acá es solo con la bolsa. Hay que hacer un cambio de variables para escribir en coordenadas. Bueno, acá son las coordenadas, bueno, coordenadas polares, básicamente, ¿no? Hay que poner acá... No, son las cilíndricas. Bueno, así acá hay la normal. La normal, la norma del vector normal acá. Mira que ese... Bueno, acá, ¿qué pasa? Eso. Mira que adelante de la derivada con respecto a la primera variable de G y con respecto a G, hay un Epsilon cuadrado aquí adelante. Pero no hay Epsilon que multiplica la derivada con respecto a la segunda variable. Mira, este es el normal. Bueno, así cuando eso es cero, se puede poner ese Epsilon cuadrado para afuera, pero saca la raíz y aparece un término acá que saca un alfa menos uno, ¿vale? Entonces, cuando esto de acá es cero, hay un Epsilon más acá en el borde que hace como que el Epsilon en el borde que multiplica la integral que le da la condición de Robin es, la verdad, un Epsilon alfa menos uno, ¿ok? Pero si no es cero, la próxima, por favor, tenemos en torno el alfa menos dos y ya está, este es el crítico, ¿no? ¿Ok? Mira que si, en este caso, cuando la derivada con respecto a la segunda variable es distinta de cero, se ve que si alfa es más grande que dos, eso todo se va a cero si lo que hay acá dentro es todo acotado, pero y si es más pequeño que menos dos, acá se puede explotar si esto de acá adentro no es cero, ¿no? Así que hay que pasar al límite en estos casos, ¿no? En el caso alfa igual a dos que vamos a llamar el crítico cuando la derivada de g con respecto a la segunda variable no es cero, el supercrítico, que es alfa más grande que dos, el subcrítico, que es cuando alfa es más pequeño que dos. Y cuando esto es cero, como hemos visto en la pantalla anterior, vamos a tener el crítico alfa igual a uno y, bueno, y el subcrítico más pequeño y el supercrítico más grande. Bueno, esa es la situación. Y básicamente por eso hay que tener en cuenta si la derivada de g con respecto a la segunda variable es distinta de cero o no. ¿Ok? ¿Alguna duda acá? Tranquilo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. ¿En qué? ¿En perfil de qué? ¿Tú permites una esquina o no hay nada? ¿Debe ser una separación o puede permitir una esquina? ¿Una esquina? ¿Cómo hace una esquina? Like a domain with the point. ¿O no? Porque en la foto se ve como tú tienes una esquina en el perfil de qué. Pero en análisis tú hiciste con esquina o tú tienes que introducir una hipótesis que dice que no puede tener esquina, debe ser una separación en el perfil de qué. ¿Dónde hay esa hipótesis? Yo no me acuerdo. Yo no... La G tiene que ser periódica y bueno, y acotada, solo eso. Ah, sí, pero... ¿Significa tú permites una esquina? ¿Puede ser un corner? Sí, sí, bueno, sí. No, no, por favor. La G tiene que ser Lipschitz. Ah, oh, tiene que ser Lipschitz, no puede ser suave. Bueno, sí, bueno, al final, al final trabajamos con, porque para trabajar con el unfolding en el border, todo funciona si el border es suave, como por ejemplo si tú permites esquinas o corner en perfil de qué es como extraño si tú tienes un EDP en problema de límite. Ok, vamos a que no está después, avanzamos. Sí, pero yo creo que no hay corners, no hay. Ah, no hay. Entonces, tú dices que perfil de qué debe ser una separación en punto final de perfil. ¿No? Esto que yo no entiendo que es la pregunta, pero... Ah. La G tiene que ser... Bueno, vamos a poner la C1, ¿vale? Si quieres, derivado. Ah, sí, 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 no, C1, C2 no es importante, debe, perfil debe ser una separación como diente, no como, 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 como seno, perfil de seno. No, como perfil de seno sí, se puede. Ah, ¿se puede? Sí, porque, porque al final, cuando, como lo multiplica por EPSO, en el límite se va todo, no, no es como el caso que vosotros trabajan, ¿no? Ah, ya, entonces, tú... Porque estamos aplastando todo para abajo, ¿no? Ah, sí, sí, pero, por ejemplo, supercrítico, caso de supercrítico, alfa mayor que 2 y alfa menor que 2 no cambia nada, como... Cambia, sí, cambia, sí, sí, cambia. Ah, ok, entonces, vamos a ver. Para, para el, para, la buena, para que el problema esté bien, bien planteado, no pasa nada, al límite que hay problema, ¿entiendes? Pero se puede pasar al límite. Ah, sí, 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 se puede pasar al límite, es cuando tú permites esquina, no puede recuperar límite, EDP, definitivamente vas a tener una formulación. sí, 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 eso vamos a ver. Uno de los casos no hay una EDP, pero el otro hay, pero no hay un problema de control, eso es. eso, eso, ya, perfecto. Ah, bueno, ok. Formulación débil definitivamente vas a tener, pero no puedes recuperar EDP, eso es, yo quería decir. Sí, sí, eso. A ver, eso lo vamos a ver ahora, sí. Bueno, acá es el caso más, que es el caso crítico, ¿no? Que es el caso crítico que, que es, por ejemplo, acá, la derivada con respecto a la segunda variable de red distinta de 0 y alfa como 2. En este caso, bueno, se puede pasar al límite y se obtiene, de hecho, un problema de control al final. Pero el control ahora es interior, como se puede ver acá, en la ecuación I1, ¿vale? Bueno, esa ecuación, la, es la, el límite homogenizado, ¿no? Cuando, y, bueno, no, es una ecuación unidimensional, el control ahora es un control que es un término, bueno, un forcing term, ¿ok? Y depende de la, mira que hay una función característica que define dónde es el, el sitio que busca, que pone el control en el problema original. Bueno, dirígele a la derecha, a la izquierda, acá, hay un, ah, no, claro, es norma a la derecha, a la izquierda, y dirígele a la derecha, ¿no? Acá esto, este símbolo acá es de la, de la media, ¿no? De una función, y, bueno, y se puede determinar cómo funciona el límite. Estos coeficientes homogenizados los datos, bueno, Q0, Q1, son dados, adelante, ¿puede pasar, por favor? Ya, 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 ya. Bueno, acá, bueno, este es el problema junto, ¿no? Que también, bueno, tiene los coeficientes homogenizados y tal, y son dados pero el coeficiente del Q0 depende de una función. Esas, bueno, son como las cosas de homogenización, ¿no? Hay una, una función auxiliar que va a definir los coeficientes y es la solución de una, de una EDP. Acá, el I estrella es la célula básica, bueno, que es como en homogenización, que es lo que reescalamos para, para definir el dominio perturbado, ¿no? Bueno, son los coeficientes que hemos encontrado, por favor, la próxima, otra. Bueno, y acá está la ecuación, ¿no? Que la solución, que la función X satisface, ¿no? Y mira que es una función de tres variables pero la ecuación solo tiene dos variables. La verdad es que de la, de la variable del ángulo, ¿no? que la transversal no depende de la solución. Eso fue una cosa que hemos encontrado que es distinta en la literatura, ¿no? El hecho de que trabajamos con este dominio cilíndrico, ¿no? Y con perturbaciones tanto en la horizontal como en la transversal ha hecho como que la solución auxiliar no depende de la variable angular que es la tal tres. Y hay también una condición de optimalidad del control. Y así que el problema es un problema de control al límite, ¿vale? Así que para alfa igual a dos hemos encontrado un problema de control. Ahora, la próxima, por favor. Y es un problema homogenizado que viene de homogenización. Bueno, acá yo, bueno, yo doy una idea de cómo se puede obtener que la solución auxiliar no depende de la variable tal dos o de la variable que detecta, ¿no? Alcina. Lo que hacemos, bueno, para tener la idea, no se puede probar usando este, probar usando esta expansión asintótica, pero puede tener una idea por qué eso ocurre. Lo que se hace es, supongamos que la y epsilon es como que una una serie de funciones en epsilon. Estas funciones acá son periódicas, bueno, en las una, dos, tres variables finales y depende de x acá. Se hace una cosa así y pone en la ecuación, se va a sacar algunos términos y se tiene esta ecuación acá para la derivada con respecto a tal tres que es la derivada que tiene que ver con la dirección angular en la transversal y se ve que es cero en todo lo y estrela, estrella, así que que afinal tiene que ser constante y como es periódica en dos direcciones, constante y periódica en dos direcciones hay que ser, bueno, hay que ser cero, ¿no? Bueno, hay que ser constante, hay que ser constante, es que la derivada segunda es cero y es periódica, así que hay que ser constante, ese es el argumento. Y de ahí sacamos la idea de cómo es la ecuación, el problema auxiliar. Eso que había dicho tú, ¿no? Si alfa es más pequeño que dos, lo que pasa es que todo hay que ir a cero, no hay una ecuación, no se recupera una EDP. Ahora yo entiendo que has dicho tú. Y, bueno, y es más o menos razonable y hemos hecho la prueba, ¿no? Si piensas un poco en la, en el modelo, se puede entender eso, ¿no? Cuando alfa es más pequeño que dos. Bueno, por favor, un poco más adelante. Así que el problema se degenera en el límite, ¿no? Y se perde el control, no hay un problema de control al final. Un poco más adelante, por favor, perdona, pero no resta. ¿Está bien? Sí, bueno, ahora si es más grande que dos, se puede pasar al límite, se obtiene un sistema de dos ecuaciones, pero no hay control. El control desaparece. Así que, bueno, hay un límite, pero el sistema no es controlado. Ese es el caso que el alfa más grande que el crítico y todo que está en el borde te va a cero. ¿Ok? Bueno, y ahora es el caso cuando la derivada con respecto a la segunda variable de g es cero. En este caso, lo que pasa es que cambia el valor crítico y claro, también cambia los límites, pero lo que cambia son los coeficientes. El comportamiento cualitativo es más o menos lo mismo. Por favor, ¿puede un poco más? Alfa igual a uno solo para ver. Si alfa es igual a uno, también tenemos un sistema controlado al final. Cambia los coeficientes todos, pero incluso lo que pasa es que los coeficientes homogenizados de acá de la ecuación van a depender también de una función auxiliar que depende ahora de las tres variables. Lo que es interesante. La próxima, por favor. Sí, acá. Eso. Ahora la función la función auxiliar X va a depender es un problema es un Laplaciano igual a cero con una condición de contorno no homogénea de Neumann. Y ahora, bueno, eso acá es en coordenadas cartesianas y bueno, es una, es más o menos parecido con los problemas auxiliares que ya conocíamos en los trabajos anteriores de dominios delgados y todo. Así que, bueno, el trabajo tiene esto, ¿no? Que dependiendo de cómo es la red, de hecho, cambia el comportamiento al final de los sistemas controlables. Bueno, si alfa es más grande que uno es similar, hay un sistema pero no hay control y cuando alfa es más pequeño que uno se va todo a cero, eso es similar. Lo que cambia en el alfa más grande que uno es que los coeficientes son distintos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿comentario? Ya, entonces, ¿cuál es la relación entre la ecuación de Y y P? ¿No hay ninguna relación? Sí, hay, porque mira que el I aparece acá en la P abajo, Ah, ok, 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 pero no hay pero no hay un... Ah, no, no es un problema de control óptimo, ya. No, no es más, sí va el control. Solamente un sistema de coplada, listo. Sí, eso. Ya, ok, ok. La próxima, la próxima, por favor. Eso pasa también en otro. Pero, 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 una cosa, acá es coplada, pero solamente en una dirección. Por ejemplo, P tiene contribución de Y, pero Y no tiene ninguna contribución de P, ¿cierto? Eso. Ok. Ya. Bueno, acá, bueno, acá es la definición del unfolding que hemos trabajado, ¿no? Hay que trabajar en el unfolding en el interior, ¿no? Y también hay que definir un unfolding en el borde. Esto, no hemos trabajado con los unfoldings que se conocen porque tuvimos que trabajar en coordenadas cilíndricas al final, ¿no? Bueno, es más o menos similar con los unfoldings que hay, pero hay que, bueno, estudiar las propiedades a casa. Acá, yo voy a dar una idea de cómo se hacen las pruebas. Es rápido, yo creo, creo yo. Puede pasar, ¿no? Bueno, así que tenemos a los unfolding. Todos, todos conocen más o menos la idea del unfolding, ¿no? Lo que se hace es que como trabajamos con funciones que el dominio varía, el operador unfolding lo que hace es transformar esta función en una otra función que ahora está en un dominio fijo y para todo Epson, ¿no? Y ahora se puede pasar al límite. Bueno, lo que hacemos es, por favor, la próxima, tenemos estos operadores, acá tenemos las formulaciones varacionales de los problemas tanto de la Y como la P, bueno, y así usamos los unfoldings para transformar las funciones Y y la P en funciones que con dominio fijo. Por favor, la próxima. acá están las ecuaciones son un poco grandes de todo pero acá se tienen los unfoldings y hay que estudiar la convergencia de los unfoldings, ¿no? Claro, hay que pasar al límite. Eso hemos hecho en el trabajo y así que lo que hacemos es pasar al límite este unfolding al final van a convergir para una función que está definida solo en el intervalo, ¿no? Porque este unfolding está definido en un dominio delgado, ¿vale? Que se va a degenerar en el intervalo. Al final el límite de los unfoldings son funciones de una variable solo. Y por eso acá para pasar al límite buscamos bueno, tomamos como funciones test solo las var feed dependiendo de una variable. ¿Ok? Por favor, la próxima. Bueno, y cuando se hace eso, bueno, al final hay que probar algunas propiedades para los unfoldings porque tenemos que las soluciones son acotadas en Epsilon. Se puede tomar subsecuencias que convergen para funciones como por ejemplo se lanza como dos. Se puede garantizar usando los unfoldings la existencia de una Y, una U, una P, una H0 que es el espacio de las funciones de una variable con condición de dirigir a la derecha, ¿sí? Bueno, y también otras funciones que son la Y1, P1 que son los que definen los correctores, ¿no? Vale, que tenemos la convergencia de la Y, del gradiente de la Y se va para la derivada de la Y, pero más alguna cosa que es la corrección que es dada por la Y1, ¿sabes? Bueno, para los que conocen unfolding, es más o menos lo mismo, pero todo que está acá en el límite depende solo de una variable, pero la convergencia en el espacio todo, ¿no? La próxima, por favor. Y así que se pasa al límite de la primera vez, bueno, con las funciones testes, dependiendo solo de la primera variable, se obtiene una ecuación. Esto de acá es solo para la función Y, Y1, ¿ok? Más un poco. Después se usan las funciones testes especiales, ¿no? Para sacar una otra, para intentar sacar una otra ecuación, porque al final lo que tenemos, acá tenemos una ecuación y nos gustaría saber quién es la Y, pero también hay una otra función que no es conocida, que es la Y1, y así hay que encontrar una otra ecuación para que tenéramos dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Y para eso se pasa nuevamente al límite en la ecuación original, pero con una función test particular. Y la función test que ponemos es esta acá. Bueno, si se toma una var phi epsilon de x, zeta y ro, que vamos a transformarla en un folding, que es la multiplicación por epsilon de la phi y una psi de esta manera. Bueno, al final, hemos que construir una secuencia de funciones test para obtener más información de la ecuación. La próxima, por favor. Cuando hacemos eso, obtenemos una ecuación límite acá, que la verdad tiene que ver con con el problema auxiliar. Tiene que ver con el problema auxiliar y al final se saca una relación entre la y1 y la solución auxiliar, que al final es la y1 es la derivada de la ecuación, de la función y por respecto a x, veces la función auxiliar x grande. Bueno, esto, todo hay que probarlo y hay técnicas para hacerlo. Y después, bueno, de esto se saca esta relación, se pone en la otra integral y se saca un problema límite, que es lo que hemos dicho. La próxima, por favor. Bueno, así que sí, acá hemos cambiado ya, poniendo la, la, bueno, cambiando la y y y la y1 por la expresión correcta y se puede sacar entonces la, la, el límite. ¿Ok? Bueno, es más o menos esto que me gustaría hablar y bueno, es solo para dar una idea y tal. Bueno, al final, muchas gracias. Espero que no, que tenga sido razonable, por lo menos, la charla. Y ya, entonces, alguien tiene, duda, pregunta, comentario, algo. Ok, en este caso yo tengo una observación. Yo también usé unfolding en los artículos y en 2016 o 15. Profesor no está un colega, profesor no está acá, pero nosotros observamos que el unfolding de la frontera o el borde es actualmente es restricción de unfolding interior. para nuestro problema y en general no sé, este problema en particular no sé, pero en general es verdad que el unfolding de la frontera es como una restricción de unfolding de un dominio interior. Ok, entonces es un tópico que puedes ver la definición ahí, ponga la definición para ver, quizás sea, ¿no? Sí, 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 puedes observar eso. Pero lo que es verdad es que si el interior converge para algo, el del exterior se va para la restricción de lo que algo que converge, eso hay que probar, pero... Sí, sí. Y otro que, sí, yo pregunté que tu control depende de axilón, ¿cierto? Yo pregunté eso porque si tú pruebas control periódico, ok, periódico, tu valor crítico va a cambiar o quizás no necesitas y también problema límite tú va a cambiar, vas a encontrar otro tipo de problema. Ah, bueno, así que hace una restricción, ¿no? Solo va a buscar por control periódico, ¿no? Pero control periódico tiene sentido porque tu dominio es como periódico, entonces tú quieres aplicar un control que es periódico de acuerdo de tu dominio. ¿Me entiendes? Una vez, si tú conoces, es como adaptar control de acuerdo de tu dominio. Sí, bueno, puede ser. Pero al final acá estamos trabajando con control bien general, incluso no es acotable, no es todo, todo el espacio de H1 sobre 2. claro. Sí, 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 esto es punto fuerte de tu presentación, pero estoy diciendo algo que es súper adaptado por tu dominio. Muchas gracias, bueno, incluso somos herencia, ¿no? Sí, punto de colaboración. Claro, es que mira, hay que hacer, acá en Brasil decimos meia culpa, ¿no? No sé si hay esa expresión. Estamos, es el primero trabajo de nosotros en control, así que estábamos estudiando todo, para mí, por ejemplo, es una, es una, estoy muy contento de hablar para ti sobre eso, que es un expert, ¿no? Claro, claro, claro. Y todo lo que pudieras me ayudar acá, para mí, lo agradezco de todo corazón. Sí, puedo enviarte todos, puedo enviarte todos mis artículos, que han... No, sí, bueno, incluso hemos mencionado uno de ellos, ¿vale? Porque hemos visto... Sí, 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 claro. Sí, sí, tiene razón. Lo que pasa es que el problema, la perturbación que hace es distinta, ¿no? El hecho de no tener eso degenerando en una dimensión o dos, en este caso dos, hace un poco, hace las cosas distintas, ¿no? Claro, sí, sí, obvio. Mira que la ecuación de acá es mucho más amigable, ¿no? Do que las tuyas, ¿no? Sí, 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 pero está perfecto, muy bien. Bueno, incluso hay que decir una cosa. También tenemos, bueno, gracias, también tenemos correctores, ¿no? Yo no he puesto acá, pero también tenemos, bueno, por lo menos sabemos cuál es el corrector que hace con la convergencia CH1. Eso es beneficio trabajando con dominio con, donde tu altura también de orden Epsilon. Claro. Sí. No. Sí. Ayuda, ¿no? Al final, sí, ayuda en ese sentido. Claro. Ya. Muy bien, muchas gracias, era muy buena presentación, yo me gustó mucho. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene comentario o algo? ¿No? Bueno, perdón, ha sido todo muy rápido, pero es que hay tanta cosa acá que, bueno, es solo para dar una idea de lo que hacemos. y también quiero avisarte que un grupo en India ahora canalizaron esta noción de unfolding para dominio súper, súper general. Ah, ok. Sí, bueno, eso es bueno. Yo invité, quizá tú vas a recibir noticia cuando el profesor Nandu Kwan va a hablar, él va a presentar esta investigación. Claro, claro, por favor, envíenos. Ya, tú vas a recibir, sí o sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Ya. Ok, muchas gracias a ti para la presentación, nos vemos pronto después COVID, en persona. Bueno, lo que pasa es que, bueno, terrible eso de no funcionar el, ese, ese team acá en mi ordenador. Yo, bueno, yo voy a tener que buscar algo, no sé. Funciona en general, pero a veces no. Ok, entonces paramos acá, nos vemos el jueves, el próximo jueves, ¿ya? Chao, que estés bien. Chao, chao. Gracias a ti, chao. Chao. Gracias. 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 Gracias.